¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Mediodía de Tepo Noticias. Vamos a resumir esta jornada informativa y conocer algunos hechos que están sucediendo en nuestro país y también aquí en la región del Bío Bío. Tenemos 18 grados de temperatura, 18 grados de temperatura aquí en la capital de la región del Bío Bío. Talcabano, como sabemos, siempre un poquito menos, 17 grados, misma temperatura más o menos en Lebu, capital de la provincia de Arauco. Vamos a comenzar revisando la encuesta de Tepo Noticias, invitándolo a usted a que participe de esta red social, siguiendo la cuenta de Tepo Noticias, arroba TV Noticias, y también siguiendo la cuenta de arroba TVU-Bajo Televisión, que es la cuenta genérica de nuestro canal, donde le estamos mostrando los contenidos que estamos sacando a cada minuto y también noticias, por supuesto. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión por la agresión que sufrió ayer el presidente Sebastián Piñera? Piñera, una mujer que al final de una ceremonia, al interior de la moneda, le lanzó agua, lo mojó al presidente. Ya hicimos una editorial sobre este tema y comentamos, entre otras cosas, que hay un problema de seguridad al interior de la moneda y que evidentemente no se pueden permitir este tipo de agresiones a nadie, a nadie, a una autoridad como el presidente de la república o a un vecino. Nadie puede andar agrediendo a nadie por la calle, hay que usar argumentos. Todo deberíamos rechazar, dice hasta ahora el 29,3%, debemos respetarnos entre nosotros, opina hasta ahora el 38,6%, hay problemas de seguridad en la moneda, mire, el 20%. Y debería ser esta una acción penada por la ley, el 12,1%. La verdad es que es penada por la ley, pero probablemente las penas asignadas al delito este no sean importantes o ejemplarizadoras. Deben ser penas muy bajas en general. Más aún si el propio presidente de la república, don Sebastián Piñera, ha dicho que no va a perseguir en los tribunales a quien la agredió. Ya, vamos a pronóstico el tiempo, algo le conté. Tenemos 18, sí, 18 grados de temperatura en Concepción. Veamos cómo va a estar esta jornada y los restantes días. Ya estamos en la máxima, más casi en Concepción. Tenemos 18 grados ahora, 19 en la máxima, así que la temperatura va a subir un poquito más, pero no mucho más. 21 grados mañana sábado y el domingo 18, mire, precipitaciones el domingo, que bueno, sería que cayera agüita, 18 grados el día domingo. Ahí está la sopa y pía, hoy día me reclamaban por la sopa y pía en la casa del domingo, el domingo. ¿Qué pasa en Los Ángeles? Bueno, condición climática muy, muy parecida, con temperaturas más elevadas, evidentemente. 25, 26 y el domingo cuando llueva algo, 22 grados como máxima. Y en el Evo, capital de la provincia de Ará, con los termómetros oscilarán entre los 18 y los 21 grados de aquí al domingo. Precipitaciones también el domingo, ojalá que llueva con intensidad. Sí, estaba buscando la información de los incendios forestales, actualicemos el tema de los incendios forestales. ¿Qué le parece, señor director? Mostremos imágenes y le voy contando yo, porque tengo aquí en mi teléfono, la actualización del incendio Penco Los Coihues 2. Penco Los Coihues 2, hasta ayer eran 800 hectáreas. ¿Cuántas van ahora? 1250 hectáreas quemadas. Debe ser, se me ocurre, el incendio más grande que hemos tenido en la temporada, mayor ocurrencia de incendios forestales ahora, que se va de, más o menos, diciembre, enero, febrero, marzo. Es como la temporada, ¿no es cierto? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 1250 hectáreas quemadas. Es incendio activo todavía, pero sin amenaza directa a viviendas, dice la Corporación Nacional Forestal en este comunicado que nos enviaron. En el lugar continúan trabajando recursos de la CONAF, recursos de la Forestal Arauco y también de bomberos. Ahí veíamos en esa imagen, por ejemplo, a bomberos corriendo para salvar la vivienda, que está a escasos metros del fuego. Penco y Tomé con alerta amarilla. Eso quiere decir, porque hasta ayer teníamos alerta roja, hoy día alerta amarilla. Baja, baja la peligrosidad de este siniestro, pero sigue consumiendo hectáreas. 1.250 hectáreas. 1.250 hectáreas. Incendio activo todavía, pero sin amenaza directa a viviendas. Es la evaluación que ha entregado la dirección de la Corporación Nacional Forestal en uno de los incendios que más ha preocupado esta temporada estival. Estuvimos por ahí en Quillón también. Quillón pertenece a otra región, pero está aquí cerquita. Tenemos una estrecha relación con Quillón, con Floría. Quillón también hubo un incendio muy grande hace un par de semanas y el asunto también se complicó bastante ahí. Ya, vamos a una nota. Vamos a las notas de las aglomeraciones en TV Noticias. El miércoles volvió todo el mundo a clase. Hubo diversas aglomeraciones. El jueves, hoy día viene en San Pedro de la Paz, por lo menos, decían que eran las peores aglomeraciones que habían tenido desde el retorno masivo, digamos, el día miércoles. ¿Qué pasa con las aglomeraciones? ¿Alguien responde por esto? ¿Hay protocolo? ¿Qué pasa con la locomoción colectiva? Hay algunas micros, fíjense, que no están circulando con el 100% de su capacidad y deberían estar haciéndolo. Por lo tanto, probablemente haya sanciones. Si es que se fiscaliza como corresponde por lo demás. Aquí está la nota. Pasaron dos años desde que no veíamos estas imágenes. Congestión vehicular a primera hora del día, locomoción colectiva a su máxima capacidad, vagones del biotren con pasajeros y poca distancia social. Pese a que se implementó el Plan Marzo para evitar aglomeraciones y congestión vehicular, finalmente los retrasos y las quejas se concretaron de igual manera. Era predecible absolutamente que tuviéramos grados de atochamiento y congestión producto del retorno a clase. Y por lo tanto, muchos de los puntos en los cuales nosotros habíamos identificado que efectivamente iba a haber congestión, la hubo. El retorno de clase significa también el retorno de las vacaciones. Y también muchos de los papás que estaban con vacaciones o con teletrabajo, muchos de ellos también volvieron al trabajo presencial. Por lo tanto, se juntaban dos cosas, retorno a clase y el término de las vacaciones. Y eso significó un aumento en la movilidad. Con 14.236 casos activos de COVID-19 en la región del Bío Bío, preocupan la ciudadanía los hechos de aglomeraciones, tanto en los establecimientos educacionales como en el transporte público. Esto por la poca distancia social y la mayor probabilidad de contacto. ¿Qué sucede con el aforo al interior del transporte público? Indicar que desde el inicio de la pandemia, febrero o marzo de 2020, nunca existió algún reglamento o ley que limitara aforos en locomoción colectiva, urbana, interurbana o interregional, digamos. Y ahí el llamado siempre era a la protección individual, es decir, lo que siempre se recomienda, uso mascarilla, ¿no es cierto?, y el lavado de manos frecuente una vez que baje o que suba al tren, y tiene que estar disponible, ¿no es cierto?, alcohol gel y otras medidas de sanitización. Por tanto, eso es lo que se mantiene. Y una gran mayoría se transporta en la locomoción colectiva. Y ahí es donde hemos estado viendo atochamiento, en el caso de la provincia de Concepción, también en el Biotren. Por lo tanto, urge que el Ministerio de Transportes tome medidas para respetar aforos dentro de la locomoción colectiva, aumentar las frecuencias y, si es necesario, inyectarle recursos. Según las mediciones de la Secretaría Ministerial de Transportes, el flujo vehicular aumentó en un 30%, donde también creció la demanda fue en el Biotren. Primero que hay una buena alternativa al transporte público, porque la saturación de las calles es grande, gigantesca. Y, bueno, el Biotren, en realidad, yo creo que por lo mismo la gente lo está tomando más. Imagínate que la cantidad de gente, tú mismo la puedes ver, la cantidad de gente que hay, se colapsa demasiado, los otros que no respetan nada, y eso es terrible. Yo creo que, de alguna manera, hay que tratar de solucionar esto. Ay, ayer de loco, me tuve que venir parada todo el camino. Sí, horrible. Con cierto temor, ¿cierto?, porque es destacable el temor, pero yo creo que progresivamente esto se va a ir normalizando. Como es tan bueno el servicio del Biotren, hay certeza, ¿cierto?, no contamina, uno va cómodo. Efectivamente, la gente lo quiere usar. Para poder aumentar la frecuencia del Biotren que se tiene hoy, ya no hay posibilidades desde el punto de vista de la capacidad de la vía. Lo que se necesita para ello es necesariamente el punto más complicado, que es el puente ferroviario. La vuelta a los establecimientos educacionales ya es una realidad, sumado al mundo laboral que deja el teletrabajo para incorporarse a una normalidad que sigue estando condicionada por la crisis sanitaria producto del COVID-19. Algo que está lejos de terminar y donde estas imágenes, a todas luces, serán parte del día a día. El tema es que parece que nunca hubo una normativa de aforo al interior de la locomoción colectiva. Creo que nunca se delimitó eso. Yo vi si buses, que por iniciativa propia, líneas de buses, le colocaban una X en algunos asientos. Entonces una persona se podía sentar aquí y al lado no podía haber gente. Pero atrás, qué sé yo, sí. Muy parecido a lo que pasó en los cines. Pero eso me parece que era por iniciativa propia, la locomoción colectiva, no de la autoridad sanitaria que uno esperaría, que ellos son los que deberían andar normal. Y no lo hubo. Bien, y a esta altura ya no va a haber esa normativa. Vamos a conocer los avances de la costanera a Chihuayante. Uno de los temas que estamos reporteando hoy aquí en el Departamento de Prensa es que entiendo que las nuevas autoridades, el gobierno regional, qué sé yo, van a formar una comisión de trabajo especial para analizar, y yo imagino encontrar soluciones a los problemas de los atrochamientos vehiculares, que en Concepción, en Horas Punta, ya no se aguantan. Esa es la verdad. Pues bien, en la siguiente nota vamos a revisar ahora cómo avanzan los trabajos de la costanera entre Chihuayante y Concepción, que va a doblar las pistas, ¿no es cierto? Y eso va a ser de gran ayuda, evidentemente, para la congestión vehicular. La nueva costanera tendrá un parque al borde del río con aceras peatonales, ciclovía, árboles, un mirador, entre otras. Un proyecto que tiene un costo de inversión de más de 15 mil millones de pesos y donde la maquinaria hoy trabaja desde temprano para cumplir con los plazos. Hoy día tenemos un avance de alrededor del 25%. Ya colocamos las piloteras para después el puente ahí en la mochita, también hacer la segunda parte. Estamos muy contentos porque adicionalmente esto nos va a dar una fluidez vial. Además, existe una segunda etapa que conecta con el punto de 8 Oriente con Avenida O'Higgins, que ya lleva un 6% de avance. Adicionalmente, de colocar el punto de 8 Oriente, que son alrededor de 6 mil millones aproximadamente de inversión y que lleva un 6% de avance, nos va a permitir adicionalmente una tercera etapa que va desde Binimelis hasta 8 Oriente. Ya esa etapa se va a licitar este año. La Autoridad Comunal de Chihuayante expresó la urgencia de este proyecto debido a los famosos tacos que se forman en los horarios punta, sobre todo ahora considerando que muchos se les acabaron las vacaciones y el regreso a clases. Terminemos lo que estamos construyendo, pero también ya definitivamente aprobamos los recursos para que lo que va de 8 Oriente hasta el límite con Hualqui se pueda prontamente también iniciar la construcción. Terminemos la construcción. Es necesario para el desarrollo de la región, pero es necesario para el mejor desplazamiento. Los automovilistas esperan con ansias concretar las nuevas vías que vendrán a mejorar los tiempos de traslado hacia y desde Chihuayante, Hualqui y Concepción. Es importante que toda la obra vial sea más pedida y pueda haber mucha mayor cantidad de posibilidades de poder transitar y eso yo encuentro que es positivo. Es excelente, porque hasta el día de hoy son insoportables los tacos, sobre todo en la hora peak, en la hora en que uno va a trabajar, va a dejar los niños y con la costanera sería fabuloso. Al respecto que se amplíe la costanera, porque la verdad que, sobre todo en la hora peak, hay bastantes problemas de circulación. Ayuda harto a la fluidez, cierto, del tránsito y a la comuna también. La obra permitirá contar con una doble vía, al menos el tramo desde Esmeralda hasta la altura del Honco, permitiendo descongestionar en la hora punta, avenida Pedro de Valdivia. Bien, vamos a nuestra clásica sección de COVID-19. ¿Cuántos son los casos aquí en la región del Bío Bío? Se los mostramos a continuación. Veamos la pantalla. Ahí está. 3.400, cuando digo la cifra así me parece que estuvimos en la teletón, 3.448 casos nuevos. Una cifra muy similar a la de ayer. No es una cifra mala, pensando que tuvimos casi 5.000 casos, ¿no es cierto? Y tampoco es una cifra buena. Yo me gustaría que bajáramos de manera más franca, que fuéramos bajando más rápidamente el número de contagios de alo. De igual forma creo yo que se baja y eso siempre es bueno. En Concepción, en la provincia de Concepción, hubo 1.409 casos. En la provincia de Vío Bío, 647 casos nuevos. En Arauco, 235. En otras regiones, 25. Y en investigación, 1.132. Los casos activos son 7.134. En Concepción, en la provincia de Vío Bío, son 2.830. Y en la provincia de Arauco, son 1.578. En la región de 168, en investigación 2.160. Total de casos activos actuales ahora en este minuto, 13.870. Recuerde que anduvimos cerca de los 15.000 casos activos. Entonces sí hemos bajado en estas últimas dos semanas, pero claro, no hemos bajado con la velocidad que ha ido bajando otras regiones del país. ¿Por qué? No lo sé. Esa es la realidad de la pandemia en nuestra zona. Vamos al desglose comuna por comuna. Les voy a pedir, muchachos, si podemos mostrar, después de esto, tbu.cl. ¿Existe la posibilidad? Les puedo mandar el link de tbu.cl porque hay una nota que hace referencia a las víctimas fatales que está muy decidora. Concepción, 247. Los Ángeles, 304 casos nuevos de coronavirus. Estas son las cifras comuna por comuna de contagios nuevos. Coronel, 159. Talcahuano, 254. San Pedro, La Paz, 155. Gualpén, 168. Tomé, 105. En Chihuayante, 127 casos nuevos. En Nepenco, 63. En Alto Bio Bio, 8. En Lota, 43. En Arauco, 64. En Hualqui, 67. En Cabrero, 65. En Laja, 32. En Nacimiento, 33. En Yumbel, 22 casos nuevos de coronavirus. Damos vuelta a la página. Nos vamos de inmediato a Negrete, 32. Personas contagiadas las últimas 24 horas se constataron en Negrete. En Santa Bárbara, 14. En Tucapel, 28. En Cunanilago, 49. En Santa Juana, 5. En Muchén, 65. En Los Álamos, 41. En Antuco, 4. En Cañete, 31. En Lebu, 28. En Florida, 16. En Tirúa, 4. En San Rosendo, hay 12 casos nuevos. En Quilleco, 26. En Quilaco, 2. Y en Conturmo, 8 casos nuevos. Cunanilago, 285 casos activos. Cañete, 259. Los Álamos, 221. Lebu, 205. Y por ahí estamos. Tucapel, frente a la 5 Sur, frente a Cabrero, hacia el fondo. 120 casos activos. ¿Podemos ver la página de tv.cl, señor director? ¿Será mucha complicación o no? O el Twitter de TV Noticias. El Twitter de TV Noticias, también lo tenemos. A ver qué dice la... Mire, en TVU.cl, los colegas del área digital... Sumaron, restaron y mire, mire lo que sucede en materia de víctimas fatales. 111 muertes por COVID-19 en una semana. Bio Bio suma 111 muertes por COVID-19 en una semana. Es harto. En la mañana conversábamos con el Ceremia Educación. Bajemos un poquito para ver los contenidos. En la mañana conversábamos con el Ceremia Educación en vivo y en directo. Y él decía que... El Ceremia y Salud, sí. Y él decía que, claro, de las UCI, la mitad de la ocupación de camas es por pacientes COVID. Y de los que han fallecido, más o menos el 70% decía él, son personas que no tienen su esquema de vacunación completo y que además tienen alguna condición de morbilidad. Vale decir que son adultos, tienen tan enfermos, pero otras condiciones de base. Los fallecidos reportados la última semana, Bio Bio, mire, el viernes 13, el sábado 15, domingo 15, lunes 20, martes, nada. Bueno, no porque no hayan fallecido personas, sino porque no se informó esos días. Y el jueves tenemos 39 y el viernes, hoy día, 9 personas más fallecían. La Ceremia y Salud informó que en la red regional hay un total de 220 camas UCI y 159 camas UCI, con 24 y 22 de ellas disponibles, que equivale al 11 y 14% de disponibilidad respectivamente. La autoridad enfatizó que existe una alta capacidad de reconversión todavía, claro. No hemos llegado al máximo a ocupación de camas y si llegáramos por alguna fatalidad, digamos, existe todavía una alta posibilidad de reconvertir camas. 111 personas son altas. Más o menos 15 personas al día. 15 personas al día, más o menos, son las que fallecen por COVID-19 todavía aquí en la región del Bio Bio. Entonces, hay que vacunarse. Ya, vamos a hablar un poquito de la guerra. Habitualmente tocamos esto al final de nuestro informativo y lo vamos a hacer también hoy día revisando la prensa internacional. Está con nosotros Froylan Ramos, él es docente en la Facultad de Comunicación e Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Froylan, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Queremos conversar un poquito. Hace rato que no entrevistamos a alguien por el tema de la guerra. Insisto, lo hemos estado monitoreando, obviamente, pero a través de la prensa internacional. Ya ha pasado más de una semana de la guerra. La sensación que tenía yo es que por considerando las diferencias de fuerzas, Rusia, una potencia mundial versus Ucrania, un país más bien pequeño, pequeño entre comillas, los rusos iban a avasallar en pocos días contra los ucranianos. No fue así. Esto se ha ido demorando en el tiempo. Putin ayer habló y dijo que estaba yendo todo perfecto, siguiendo el cronograma. Bueno, habrá que creerle o no. ¿Qué cree usted? ¿Le ha costado más a los rusos? ¿Por qué se ha dilatado esto en el tiempo? ¿Qué cree usted? Muchas gracias. Bueno, lo primero es que nosotros contamos con la información que está disponible a través de las declaraciones y a través también de la comunicación. Hay una serie de información que solamente la manejan los estados mayores y las instancias directamente involucradas. Dicho esto, también es interesante ver la característica de la contienda y del conflicto hoy en día. Todo apunta a que los objetivos rusos son objetivos limitados, planeados desde hace bastante tiempo, desde hace varios años por equipos de planificación. e indica también la característica de la guerra hoy, es decir, una guerra multidimensional en la cual es muy importante las comunicaciones y la capacidad de las comunicaciones globales, las comunicaciones inmediatas. Por esto, el retraso o detenimiento de las fuerzas rusas parece indicar que se debe también a las características del conflicto y de la contienda hoy en día y de que todo esto se está viviendo en vivo, en directo, transmitiéndose de manera global. Esto también hay que considerar que dentro del conflicto, dentro de la guerra, prevalece el objetivo político. Y el objetivo político para el gobierno de Vladimir Putin parece ser forzar a una instancia de negociación que le permita establecer condiciones tal cual están hoy en día, es decir, con territorio ucraniano en posesión rusa. Sí, pero si el objetivo es político, lo que ha conseguido Putin con la guerra es exactamente el contrario, porque Ucrania rápidamente pidió ingresar a la OTAN, así que con urgencia, se declara en un país europeo y la gente, digamos, los ucranianos están quedándose, los hombres por lo menos están quedándose para pelear por su país, incluso hombres ingresando al país a defenderlo, entonces da la sensación que los ucranianos no están muy asustados, digamos, y están extremando la oposición para el otro lado. O sea, lo que tenemos, a pesar de que han habido dos rondas de negociación, no son posiciones que se unen, sino que al contrario, se van extremando aún más. Sí, bueno, en ese sentido la primera ronda de negociación, sin lugar a dudas, no fue considerada por la parte ucraniana, dada que ésta se pretendía celebrar en Bielorrusia, abiertamente aliado de Rusia, y en unas condiciones inaceptables para el gobierno ucraniano, así lo consideró. Pero en este contexto, vale recordar que las fuerzas de la OTAN no han decidido involucrarse, no hay indicios tampoco de que la OTAN vaya a enviar presencia militar, así sea para protección de civiles, no parece indicar esto. Por tanto, el escenario en el terreno militar que queda es totalmente asimétrico. Unas fuerzas muy superiores de parte de Rusia y unas fuerzas de defensa ucraniana que están tratando de organizarse y hacer la medida de lo posible, pero que no parecieran llevar a un éxito o término en el corto plazo. No, es evidente que Ucrania, digamos, si no tiene apoyo militar de otras potencias, cuando hablamos de apoyo militar nos referimos a hombres, hombres y armas en el fondo. Si no ocurre eso, digamos, es imposible que Ucrania finalmente le gane a Rusia, lo que va a poder hacer es resistir mucho más tiempo y alargando esta agonía en el fondo. Me ha llamado la atención en esta conflagración, digamos, el tema de la guerra económica. Están apretando a Rusia por todos lados. Yo no sé si eso finalmente vaya a funcionar. ¿Qué cree usted? Sí, acá es importante mencionar que el conflicto que estamos presenciando hoy en día en Ucrania tiene un antecedente histórico importante de varios años. Hay que recordar lo que sucedió con Georgia y Osetia del Sur, año 2008, luego lo de la península de Crimea, año 2014 y ahora esto. Es importante recordar esto porque en esos momentos de crisis y de conflictos no hubo una respuesta tan decidida, tan determinante de parte del mundo occidental y de las instituciones y organismos multilaterales. Por tanto, desde la perspectiva rusa, el costo de las sanciones había sido medido o evaluado como costo necesario del conflicto. Así mismo, es importante mencionar que la respuesta de las sanciones económicas y la respuesta diplomática tiene un efecto lento, no son inmediatas, sino que sus repercusiones y alcances demoran un tiempo mayor al del contexto del conflicto que estamos presenciando hoy en día. Por tanto, esas sanciones económicas, por una parte, fueron evaluadas y comedidas ya con la experiencia del 2014 con Crimea. Obviamente hoy en día se han incrementado mucho más, pero por otro lado, sus efectos no son inmediatos, no son en el día a día, sino que van a demorar en sus repercusiones. ¿Tiene algún sentido, y en ese mismo contexto se lo pregunto, ¿tiene algún sentido esto de decir que le van a hacer la vida imposible a los oligarcas rusos? Digamos, se le están cerrando los capitales, las empresas están abandonando Rusia, en fin. ¿Tiene algún sentido esto de los famosos oligarcas rusos? En Rusia hay un grupo de personas que tienen muchísima plata, capaces de comprarse clubes de fútbol en Europa. ¿Tiene algún sentido esa presión también? Porque una cosa es decirle ya, ok, no le vendo productos a Rusia, o no le compro productos a Rusia, hay guerra económica. Ok, que es un poquito lo que pasa con Cuba, ¿no es cierto? Ya, pero distinto es decir, cualquiera que tenga un apellido ruso y que quiera hacer un emprendimiento acá, no hay permiso. Entonces, ¿tiene algún sentido esto contra los oligarcas rusos? Muy buena pregunta. En ese sentido es importante evaluar el contexto del económico mundial hoy en día. Y si bien las sanciones se han impulsado desde Occidente a una gran escala, hay un actor que es importantísimo, que es China, en el mundo económico. Que no ha dicho mucho, China no ha dicho mucho en realidad. Y que estas sanciones económicas precisamente deberían contar con el respaldo, apoyo, instancia de China. Porque si no, sus repercusiones e impacto van a ser limitadas o pudiesen desviarse hacia otras instancias. Entonces, este aspecto es muy importante para que las sanciones económicas puedan tener algún efecto en el mediano plazo. Por otro lado, China en el terreno político y diplomático ha mantenido una posición de reserva, más bien silenciosa. No ha condenado abiertamente la invasión rusa a Ucrania. Y esto pareciera obedecer a una evaluación también de China con respecto a su situación. Recordemos que dentro del territorio chino hay conflictos como la ocupación del Tíbet desde hace décadas. Conflictos también con Taiwán. La situación de la ciudad y de la democracia en Hong Kong, entre otros. Y pareciera mantenerse a un margen de evaluación. Sin embargo, resulta significativo que en la resolución de las Naciones Unidas, China fue uno de los estados que también mantuvo distancia con respecto a la invasión. Y eso, si bien no tiene un peso efectivo esta resolución, sí es interesante observar la posición, evaluación que ha mantenido China como potencia. Dos cosas más. Estamos conversando con Froilán Ramos, docente de la Facultad de Comunicación e Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Dos cosas más. Uno, primero, la amenaza de la guerra nuclear. Esta es una amenaza que el mismo Putin puso sobre la mesa a poner alerta a su sistema nuclear. Ayer escuchábamos al presidente de Francia que tras conversar con Putin en una hora y media dijo que esto podía ser peor. Anoche hubo un incendio en una central nuclear en Ucrania, una de las más importantes en Europa. Entonces, todas estas cosas a mí me generan mucho ruido. ¿Es una amenaza cierta, cree usted, entendiendo, yo entendiendo, usted entendiendo, Putin, todo el mundo entiende que si hay una conflagración a nivel nuclear, digamos, ya no solo entre esos dos países, sino que se metan otros países también, o sea, yo aquí no tenemos mucho más que hablar, digamos. Sí. La respuesta de Putin con respecto a la fuerza estratégica, entiéndase nuclear, entra dentro del contexto de la escalada que va cada vez elevándose más entre Rusia, por un lado, y por otro lado la OTAN. Y en este contexto es importante destacar dos cosas. Por un lado, lo que todo el conflicto ha significado para Putin, su imagen política en particular, y por otro lado también la presión interna desde la OTAN por actuar o por tener una respuesta mucho más firme. Entonces, en este contexto, tanto la esfera de la toma de decisiones de la OTAN como del mismo Putin, que está en juego también su prestigio político, su imagen política en este contexto de crisis, han ido redoblando la escalada de presión. Esperemos que realmente no llegue a otras instancias, porque todos sabemos lo catastrófico que esto podría resultar, la guerra nuclear, pero sin lugar a dudas, esta declaración, esta utilización de la activación o consideración de la fuerza estratégica nuclear, entra dentro de este contexto y este terreno de la escalada. Es decir, el forzar un espacio de diálogo, de negociación en las mejores condiciones posibles. Pero existe presión interna, tanto para el gobierno de Putin, como también para las esferas de toma de decisiones de la OTAN. Sí, y lo último ya es un poco en el área de la ficción, porque se ha dicho que esta guerra, digamos, es la guerra más importante después de la Segunda Guerra Mundial, en términos estratégicos, puede ser, no lo sé, eso se sabrá una vez que finalice todo este tema. Pero lo que sí podría suceder es que podría cambiar el orden mundial. Esa es la pregunta un poco. ¿Cree usted que, independiente de lo que pase ahora, cambia un poco el orden mundial de aquí para adelante? Muy interesante la pregunta y esta pregunta obedece también a lo que hemos estado presenciando los últimos años. Los últimos años hemos visto cómo Estados Unidos ha retirado sus fuerzas de Afganistán, como también tomó la decisión de disminuir el apoyo militar a la OTAN, mientras que por otro lado cada vez es más evidente la presencia económica global de China. Entonces estos actores, la fuerza de estos actores en conjunto con la crisis que estamos presenciando en Ucrania, lo que nos devela es un mundo en el cual se están reconfigurando las fuerzas del derecho internacional, de instituciones desde la Segunda Guerra Mundial como la ONU, el mismo Consejo de Seguridad en su efectividad en la toma de decisiones de condena al conflicto, como también de los organismos multilaterales. Es decir, estamos en presencia de un reacomodo de fuerzas de esa paz y estabilidad que se había considerado estable durante décadas. El equilibrio era mucho más delicado de lo que suponíamos, no era tan estable, se podía romper en cualquier minuto y aparentemente se ha roto. Quiero agradecer a Froilán Ramos, docente de la Facultad de Comunicación e Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, por conversar con nosotros, hacer este análisis y tirar la línea un poquito más adelante de lo que escuchamos a diario en este conflicto. Muchas gracias, Froilán, que estén muy bien. Muchas gracias, gracias a ustedes. Adiós. Y con él nos vamos a la pausa comercial, repito, nos pasamos un par de minutos, pero valía la pena. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. He escogido un ingreso de deportistas destacados. Me otorgó la universidad que pude postular a él que te otorgue el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento y la vida que nos rodea día a día. Hola, soy Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF Chile y los invito a hablar sobre el cambio climático y el último informe de Naciones Unidas. Vamos a estar con Hugo Varela en TVU Televisión. Te queremos invitar a ser parte de una serie de debates entre las candidatas y candidatos a rectoría UDEC 2022-2026. Carlos Saavedra, Jacqueline Sepúlveda, Bernardo Castro, Soraya Gutiérrez y Jorge Fuente Alba. Conoce las propuestas de las personas que aspiran a liderar la Universidad de Concepción en los próximos años. Los tres debates serán a las 16 horas y se transmitirán en vivo a través de las multiplataformas de los medios UDEC. Los tres debates serán a las 16 horas y se transmitirán en vivo a través de los medios UDEC. ¡Sómate a la fibra más rápida y estable de Chile! Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl Esto sí es fibra, pero con respeto. Bienvenidos a Red América, ubicados en Aníbal Pinto 820, esquina Los Carrera. Precio y calidad en un solo lugar. Importadores directos de Asia. Venta de productos al por mayor para empresas, pymes, comerciantes, colegios y público en general. Encuentra las mejores marcas. Sala de venta exclusiva para clientes mayoristas, presentando tarjeta de socios. Obténla y accederás a beneficios especiales. Síguenos en Facebook e Instagram. Red América Mayorista no sabe fallar. Bien, estamos de regreso. Vamos a un contacto, ¿qué le parece? Saludamos a la colega Karen Cifuentes. Karen nos va a contar de lo que ha sido la jornada esta, de donde se reunieron algunos directivos de los gobiernos regionales. Están analizando cómo avanzar. Viene una nueva administración el 11 de marzo, hay distintas negociaciones. ¿Qué pasa con las atribuciones de los gobiernos regionales? Y en ese contexto se ha hablado en el caso de la región del Bío Bío, no Concepción, la región del Bío Bío, el tema de la congestión vehicular. Aparentemente les parece que es un tema muy importante y van a empezar a trabajarlo. ¿Cómo? A través de un grupo específico de profesionales para tratar de atacar los puntos donde se produce mayor congestión aquí en Concepción, en particular en Intercomuna, en Gran Concepción Metropolitana. Karen Cifuentes nos va a contar los detalles de esta información. Karen, ¿cómo está? Gusto, saludarte. Adelante. ¿Qué tal, Hugo? Sí, te cuento. Bueno, existe una problemática que afecta a nuestra población del Gran Concepción. Hablamos de la congestión vehicular. La congestión vehicular que se forma sobre todo en este mes de marzo, donde ahora los estudiantes vuelven a las clases presenciales y también se acaban las vacaciones y vuelven los trabajadores a sus rutinas laborales. Una problemática que se forma en distintos puntos del Gran Concepción. Pero el punto más crítico sería San Pedro de la Paz. Pero también está el trébol. Por otra parte también está Chihuayante. Y bueno, también Collao. Son distintos puntos donde se forman estos famosos tacos que generan también problemas de estrés para todos los habitantes, pero también accidentes de tránsito. Y también la tardanza de estos trabajadores a su destino. Y claro, se está buscando una solución. Y por esto, justo ayer, en el segundo encuentro de jefes de división de infraestructura y transportes de la región del Bío Bío, en conjunto con los otros jefes de división de otras regiones, se comentó también de un plan que tienen para erradicar esta problemática de raíz. Y bueno, lo principal sería frenar estos diversos nodos que se forman en nuestra zona. Es por eso que ayer igual Oscar Ferrer se refirió a este tema encontrando soluciones y también un convenio que se realizó con distintos organismos públicos. Pasemos a escuchar rápidamente lo que nos comentó ayer respecto a esta problemática. Nosotros ya firmamos un convenio de programación con Vialidad, con el MOP. También firmamos otro convenio de programación con EFE. Estamos trabajando muy cerca con el Ministerio del Transporte porque creemos que el gran problema pasa por los nudos. Bueno, este convenio vendría a solucionar esta problemática que a muchos de los habitantes del Gran Concepción afecta todos los días, considerando también que según las cifras, 200.000 vehículos circulan a diario en las arterias de nuestro Gran Concepción. El flujo de vehículos en esta época también es muy alto, así que claro, se quiere buscar soluciones para terminar con estos nodos, como comentaba Oscar Ferrer, y así que la congestión vehicular se disminuya de alguna manera y también evitar obviamente problemas en el tránsito, accidentes, pero claro, el llamado también no solamente para los conductores, sino también para los peatones y también, claro, los que manejen bicicletas. Obviamente todo tiene que ser un trabajo en conjunto porque recordemos que nosotros ya hemos abordado este tema, educación vial falta acá en nuestra zona, así que claro, se espera que con este organismo puedan encontrar las soluciones concretas a esta problemática. Estaremos con más información sobre esta noticia en TVU Noticias Central. Sí, a las 20 horas. Gracias, Karen. Ahí estaba nuestra colega contándonos sobre esta instancia que sería importante de avanzar en ella. Mire, yo comencé señalando este informativo haciendo un balance de lo que eran los incendios forestales. Ayer teníamos 800 hectáreas quemadas, hoy día ya son 1.250 hectáreas quemadas. Es la última información que teníamos. Nos ha llegado una intervención del director regional subrogante de la CONAF, entiendo, el señor Javier Ramírez, con un último balance de los incendios. Está fresquita, llegó hace poquito rato, así que la quiero invitar a usted a que escuchemos lo que ha dicho el director de la CONAF por este incendio en particular, PEN, Cotomé, incendio en los COI, WES 2. El informe que tenemos nosotros es que el incendio no se encuentra activo y aún no está contenido, aunque tiene menor actividad que los días anteriores. Mencionar que los recursos tanto de CONAF como de empresas se encuentran trabajando en estos momentos, los puntos activos, para evitar que el incendio continúe. Hasta el momento no hay viviendas afectadas ni amenazas directas a ellas, por lo que ayer en la tarde se bajó la alerta roja a la alerta amarilla. Efectivamente, el trabajo ha sido mancomunado entre la empresa, bomberos y CONAF, con el apoyo, obviamente, a Carabineros y PDI. Este trabajo ha sido muy importante, ya que debido al volumen del incendio, a la cantidad de hectáreas que se han quemado a la fecha, que son de 1.250, ha permitido que este trabajo sea lo más riguroso posible y tratar de evitar que el incendio continúe hacia el norte. Bueno, actualmente, el número de incendios que tenemos a la fecha son de 1.946 incendios, que corresponde a un 13% menos que en relación a la temporada anterior, y llevamos 15.846 hectáreas, que corresponde a sobre un 200% respecto a la temporada anterior. Ahí está el balance que nos ha llegado ahora con AF. El incendio sigue activo, pero no tanto como durante la jornada de ayer. Si bajan un poquito más las temperaturas, entra la vaguada costera, y si llueve el domingo, yo creo que vamos a estar listos con ese incendio, ojalá de hoy quiera así sea, para terminar con esa tragedia que representa los incendios forestales. También lo he dicho aquí en otras oportunidades, digamos, la gente en general no sabe, los que no han vivido, por lo menos, un incendio forestal no saben la tragedia, que es tener ese fuego incontrolable a metros de las casas. Es un infierno, esa es la verdad. Por eso, ojalá que se extinga luego ese siniestro. Vamos a una invitación que le quiero hacer sobre un ciclo de programas de debates que estamos preparando en TVU Televisión de la Universidad de Concepción y los medios de la Universidad de Concepción sobre las candidatas y candidatos a la rectoría de la Universidad de Concepción 2022-2026. Estamos en medio de un proceso electoral. Carlos Saavedra, Jacqueline Sepúlveda, Bernardo Castro, Soraya Gutiérrez, y Jorge Fuentealba son los candidatos y las candidatas a rector de la Universidad de Concepción. Conoce las propuestas de quienes aspiran a liderar la Universidad de Concepción para los próximos años. En vivo vamos a transmitir este programa desde los tres campus de la Universidad de Concepción. El martes 15 de marzo, como aparece en pantalla, y en Los Ángeles. El miércoles 16 de marzo en el Chillán. Y el viernes 18 de marzo culmina este ciclo aquí en el campus Concepción. Los debates de los candidatos y las candidatas a la rectoría UDEC 2022-2026 serán en vivo a las 16 horas y se transmitirán a través de las multiplataformas de los medios de la Universidad de Concepción. Vámonos aquí a la Plaza Independencia. Usted ha visto la Plaza Independencia cerrada seguramente y se ha preguntado oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo abran las obras? ¿Cuándo termina esto? Le dimos una vuelta a ese tema. Veamos la nota. Hace dos meses la Plaza de la Independencia de Concepción se encuentra completamente cerrada por las obras que buscan mejorarla. Y los penquistas tienen grandes expectativas. Mire, me gustaría que quedara con mucho verde. En general, casi todas las plazas en Chile son bonitas. Hay una que están remodelando en Cañete, ¿cierto? Y que está quedando muy bonita, que queda así, o bien como la de Penco. No está el monumento de Pedro Aldivia. Se ve muy feo eso. Yo creo que le faltan más zonas de descanso, más banquitas, puede ser. Cuando yo la conocí, tenía muchos jardinos, ojalá sigue así. Y más banquitas para sentarse. Pero lo cierto es que la reconstrucción solo contempla el recambio de los adoquines, mejoras en la iluminación, la inclusión de algunos árboles, hacer apodo táctil y pintar el Odeón. Dentro de las próximas semanas comenzarán los trabajos que más ruido generarán. Y ahora se va a complementar con unas obras adicionales que se van a hacer en las aceras que están contiguas a la Plaza Independencia, que va a comenzar dentro de las próximas semanas. Lo que se va a hacer por etapas es que se van a ir cerrando las calles, pero se van a dejar vías para que las personas puedan transitar peatonalmente. Una de las propuestas es que vayamos cerrando el sector de las aceras que se va a mejorar y a su vez mantengamos abierto el sector que hoy día es de tránsito vehicular, pero solamente para los peatones. Consultamos a la municipalidad cómo será el cierre de la principal calle comercial de Concepción, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta. Quien sí se refirió sobre el tema fueron los comerciantes. Nosotros como gremio sugerimos que la vereda de calle Barros Arana entre Caupolicán y Aníbal Pinto se efectúe en una segunda etapa. Digamos, partan con Caupolicán y después Barros Arana justamente porque el mes de marzo ahora viene todo el movimiento de entrada a los colegios, la entrada a clases, los universitarios, por lo tanto el centro de Concepción se ve con bastante movimiento. Cierre que por el momento solo afectaría el tránsito vehicular y que iría alternando. Hasta el momento la primera sería calle Barros, luego Aníbal Pinto y finalmente Caupolicán. Bueno, ya hablamos de Ucrania y hicimos un análisis y tiramos líneas hacia adelante de lo que es este conflicto. Los invito a ver algo de la prensa internacional para ver cómo avanza este asunto. Está lastimoso. Comenzamos con la BBC. Hoy día recibimos noticias de que habían cerrado la Dolce Vélez en Rusia y que habían cerrado también el canal RT en Rusia a propósito, libertad, expresión, guerra y todo eso. Pero un colega que tenemos en Rusia con quien nos contactamos en la mañana, don Mauricio, nos dice que RT en español no está cerrado en Rusia. Eso es lo que nos dijo. A ver si podemos tener contacto con él en algún minuto. Las fuerzas rusas toman el control de la planta nuclear más grande de Europa en el sur de Ucrania tras un incendio. Si esto fue anoche, anoche, a mí me avisaron de haber sido más temprano, pero eso de las 11 de la noche me llegó un montón de WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, y entramos a revisar y había un incendio. Incendio que Putin dijo que eran las fuerzas que están saboteando las responsables de ese incendio, que serían fuerzas ucranianas. En fin. Ucrania confirmó que Rusia capturó la planta nuclear de Saporila, Saporila, situada en el sureste del país. Antes, un incendio en la central desató las Alamas por el temor a un accidente nuclear. El problema es que esa central nuclear es muchísimo más grande que es Chernobyl. Muchísimo más grande que es Chernobyl. Ahí está. ¿Cuán peligroso fue el ataque a la planta nuclear de Saporila y que busca Rusia con su toma? Obvio, tener control de esa fuerza. Zelensky, ese es el presidente ucraniano que ya está... Todos los días, sale todos los días y todos los días se le ve la cara... Ha envejecido como 20 años ese hombre. El ataque a la planta nuclear de Saporila pudo haber sido como 6 Chernobyl, imagínese. Por eso decía yo que era más grande que Chernobyl. Gracias a Dios no pasó nada. O sea, no explotó ni hubo ningún accidente, un incendio que hizo correr en riego el asunto. Cinco escenarios de cómo habría terminado la guerra entre Rusia y Ucrania. Las razones por las que el convoy ruso tiene poco progreso en su camino hacia Kiev se han dado muchas teorías sobre este tema que no tienen benzina. Han dicho algunos, entre otras cosas, las razones por qué ese convoy se mantiene afuera de Kiev. La enorme reserva de petróleo que Estados Unidos guarda en cuevas para crisis como la invasión de Rusia y Ucrania. Ya eso es como de esas series que están en los canales de cable, los misterios sin resolver. Estados Unidos construyó cuevas gigantescas bajo su territorio y guarda ahí petróleo. ¿En Chile tendríamos que no? No creo que nos dé para eso. Cripto guerra como Occidente quiere evitar que los oligarcas y otros ciudadanos rusos utilicen las criptomonedas para evadir las sanciones. Europa le está financiando los caprichos a Putin. Esta foto, no se puede ver la foto, ¿no? No se alcanza a ver la foto. No, van a decir que no. Sí, mire, ahí está la foto. Bajen un puerto. Putin está firmando un, no sé qué será. Ah, yo pensé que era un misil. Yo pensé que era un misil. ¿Se imaginan? Firmando un misil, así como un autógrafo, un misil. Ya, es porque el asunto está muy... Muy complejo el asunto. Ya, vamos a otro medio. Tenemos la Dolce Vélez. Blinken, si conflicto viene, la OTAN está preparada. El secretario de Estado de Estados Unidos llegó a Bruselas. Zelensky sobrevivió a tres intentos de asesinato de ese medio inglés. No hay fuga radioactiva en central Zaporilla, que es controlada por las tropas invasoras rusas. La OTAN descarta pedidos de zona de exclusión ante Ucrania. Jefe de la OIA pide viajar personalmente a la planta nuclear de Chernobyl. La ONU aprueba comisión para investigar crímenes de guerra rusos a Ucrania. Diputados rusos adoptan texto que castiga con prisión las falsas informaciones sobre el ejército. Por eso nos interesa conversar con el colega Mauricio Ompero, se llama él. Él trabajó aquí en TVU. Mauricio Ompero, colega periodista, trabajó aquí en TVU, estuvo aquí en esta mesa y ahora está en Rusia trabajando para RT. Y nos interesa conversar con él porque el asunto de la libertad de expresión estará funcionando. ¿Podrán los medios informar libremente lo que pasa? Tengo la sensación que no, pues sería bueno conversar con él. Ojalá podamos concretar esa conversación. Pakistán, decenas de muertos y cientos de heridos tras un ataque y una mezquita. Sí, más de 50 muertos. Pero la noticia es gravísima, pero pasa absolutamente desapercibida en relación a lo que está pasando en Ucrania. Ahí está la cara de Putin, como que no pasa nada. La Rusia de Vladimir Putin en la niebla de los demagogos. ¿Qué ideología sigue el presidente ruso Vladimir Putin? Expertos ven en su discurso numerosas coincidencias con la nueva derecha antiliberal. ¿Este es derecha a Putin o no? ¿Juez de izquierda? ¿Comunista? ¿Stalinista? Cada vez más se confirma la idea de que podría ser derecha, pero no se sabe bien. The New York Times ya estamos muy cerquita de irnos con el informativo. Dice, la información falsa también está presente. La guerra en Ucrania llega a Internet. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, por eso, mire lo que le voy a decir. En este universo donde reina las fake news, las mentiras, prefiera los medios formales, que también se equivocan, pero mucho menos. Mucho menos. Nosotros para sacar una información al aire se confirma, se reconfirma, se recontra confirma. Si no, no, no. Entonces, prefiera medios formales. Los expertos dicen que historias como el fantasma de Kiev y la isla de las serpientes, la isla de las serpientes era esta información que decía que un avión, un buque ruso había amenazado y así ocurrió. De hecho, amenazó con bombardear una isla y que los ucranianos que estaban en esa isla los mandaron a Frimono, un buen chileno, y que los bombardearon. ¿Y todavía muerto? No era cierta. En términos de que no habían muerto, no murieron los soldados ucranianos. Ambas, de veracidad cuestionable, son propagando mensajes diseñados para levantar la moral, pero en el medio están las audiencias que programan la información poco fiable. Hay que tener mucho cuidado con esa información. Rusia toma el control de la mayor central nuclear de Europa, dice el país. Veamos la secuencia de las imágenes que nos muestra el país. Boris Johnson advierte que estas acciones de Putin amenazan ahora directamente la seguridad de toda Europa. Zelensky acusa a Rusia de querer repetir Chernobyl. Y esa imagen que se ve ahí es del incendio. Esa imagen como de noche es la imagen de... la única que he visto yo del incendio de la central nuclear que despertó todas las alarmas. La OTAN advierte más muertes y destrucción, pero descarta una zona de exclusión aérea en Ucrania. La Alianza Atlántica insiste en que no intervendrá militarmente en la guerra. Aquí es lo que nos decía el profesor con quien conversamos hace poquitos minutos. Es difícil que lleguen personas militares de a pie, digamos, de otros países a combatir. ¿Por qué? Porque Rusia, obvio. Si fuera un país más pequeño seguro que estarían ahí, pero es Rusia. Ucrania, tropas rusas se hacen control de la mayor planta nuclear de Europa tras el bombardeo la madrugada. Ya se lo contamos. Así avanza, bueno, lamentablemente esa guerra en Ucrania. Ojalá Dios quiera que no tengamos una semana más con este tema. Ojalá Dios quiera. Nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Gracias por estar con nosotros. Siga con TVU Televisión de la Universidad de Concepción 20 horas TVU Noticias Edición Central. Muchas gracias. Gracias.